La Escuela de Madrid y la Generación Decisiva La denominación Escuela de Madrid fue creada por Julián Marías para referirse a las obras filosóficas producidas por una serie de filósofos que parten del pensamiento de Ortega y Gasset. Indudablemente son pensadores que desarrollan también un pensamiento original. La vida como realidad radical es una de las cuestiones que sirve de punto de partida a las reflexiones de estos pensadores. Comienza a desarrollar su actividad filosófica entre los años 1933 y 1936. El núcleo primero está formado por los filósofos Javier Zubiri, Manuel García Morente y José Gaos. La lista de pensadores que pertenecen a esta escuela es abundante. Además de los ya citados, se puede nombrar a Joaquín Sirau, Pedro Lain Entralgo, Manuel Granel, José Luis Aranguren, etc. Las reflexiones y la producción filosófica de los filósofos de la Escuela de Madrid han llegado a los países americanos por medio de los pensadores exiliados, como es el caso, por ejemplo, de José Gaos Trasterrado en México. Tanto en este país como en Argentina, Puerto Rico, etc., las ideas de los componentes de la escuela tuvieron una extraordinaria acogida. En relación con la Escuela de Madrid, la reciente publicación del libro de Jesús Ramírez Bosch titulado La generación decisiva, la idea de filosofía en la Escuela de Madrid, en ediciones SORCI 2016, supone una gran aportación al conocimiento del pensamiento español del siglo XX y también del XXI, porque a través de las obras de Zubiri, Ortega, García Morente, Julián Marías, Zambrano, José Gaos, etc., se filosofa actualmente dialogando con los textos y planteamientos de estos pensadores y de otros muchos. El profesor Ramírez Bosch indica su propósito de investigación en la redacción de su libro, investigar un aspecto en gran medida aún inédito del pensamiento español contemporáneo. Se trata de poner en claro qué idea de filosofía cabe establecer entre las diferentes obras de José Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, María Zambrano y Julián Marías. Ciertamente, estos pensadores analizaron las obras de los grandes pensadores modernos, Descartes, Kahn, Nietzsche, Bersón, Husser, Seller, Heidegger, etc., y también desarrollaron pensamientos propios. Su forma de entender la filosofía nos interesa especialmente porque abordan cuestiones y problemas que siguen estando presentes en el conocimiento filosófico actual y también en la ética y la política contemporáneas. El libro contiene 70 parágrafos, algo que considero muy positivo porque trata numerosas cuestiones filosóficas y realiza un recorrido panorámico muy enriquecedor, ya que se centra en los aspectos fundamentales de lo que investiga, y esto es algo que los lectores agradecen. La erudición demostrada por Jesús Ramírez Bos es sobresaliente y se manifiesta en las 273 páginas del libro, todo ello unido a unas reflexiones precisas y muy bien matizadas. Su lectura es amena y no se hace pesada, ya que su estilo de escritura fluye con rigor explicitando de modo claro numerosos rasgos de la historia de la filosofía española en su relación con otras corrientes filosóficas occidentales, etc. Como escribe el autor del prólogo, el profesor José la Saga Medina, este libro es un relato, no una crónica. Aclaremos, es lo que se espera de un prólogo, que no contiene una historia de la filosofía luso, autor, vida, obras, ideas, etc. En efecto, es mucho más, y es la expresión también del surgimiento de la filosofía española original en el siglo XX con la denominada Escuela de Madrid. Zubiri y Husserl decían que la filosofía precisa del esfuerzo personal para ser construida, elaborada o fabricada. No se crea desde la nada, sino desde una tradición. Y puede haber muchas formas de escribir filosofía, pero todas tienen algo en común, la profundidad, el rigor y la exigencia conceptual y argumentativa. Para dar por terminada esta reseña, que no quiero alargar más, precisamente con el propósito de invitar a la lectura del propio texto del libro, me queda por decir que su lectura es muy recomendable, ya que aclara numerosos aspectos que no han sido tratados en otros libros. Los filósofos de la Escuela de Madrid crean filosofía en español, lo que supone que en pleno siglo XXI el pensamiento elaborado en la lengua de Cervantes nos proyecta en Latinoamérica y en el mundo, entre otras cosas. Gracias a todos por ver este vídeo y también a los oyentes de Radio Sofanto de México. Saludos a todos.